¿Cuáles son las medidas ocultas de Lorenzo Lamas? Bien, el tamaño de mi zapato es 10 y medio en americano, o sea un 41 más o menos. Pues no tiene usted el pie tan grande como yo imaginaba. No es el tamaño de los pies, sino lo bien que se baila con ellos. Ya.